Ahora sí, dale. Bueno, hoy es lunes 5 de diciembre del 2016 y estamos aquí reunidos en el cuarto piso del Planetario de Medellín y el equipo, parte del equipo más bien, el equipo inicial que va a participar en la renovación de la próxima sala de Parque Explora. Todavía no sabemos ni el tema, ni el alcance, lo único que sabemos es que es una sala que nos tiene que durar hasta el 2026. 26, qué terror tan teto. Digamos que en este momento para esta renovación de Física Viva pues teníamos varios retos allí. Lo que hicimos fue buscar hacia dónde debíamos ir con esta renovación, cuál debía ser ese tema, no solamente partir de una decisión estratégica de los directores sino también un poco abrir el abanico y escuchar. Pensar individualmente es interesante, pero pensar colectivamente pues es pensar más, pensar más veces es pensar de manera más compleja. Queríamos involucrar a las comunidades en la toma de esa decisión. Esto no tiene que ver con el encuentro ciudadano. Entre más pongamos a conversar públicos diferentes, es más rico el resultado. ¿De cuál es el tiempo a la historia? ¿O carritos? ¿Un bolio? ¿Qué pasa el tiempo? Estuvimos explorando muchos temas, realmente tuvimos una lista larga, incluía el deporte, incluía el movimiento, el amor. Todas las culturas del mundo, o sea, no se tiene conocimiento de una sola cultura del mundo que no tenga música. Y lo que estamos haciendo en este momento es sacando experiencias ya más concretas con las ideas que nos inspiran. Hemos tenido múltiples asesores en el proceso. Vayamos a ese espacio y encontremos cultura. Lo siento yo que es crear un ambiente, una atmósfera donde la ciudad de Medellín, y no solo la ciudad de Medellín, el país entero, pueda encontrar unos sonidos y un encuentro con el otro. A ver, yo pienso que todo tiene música. Todo en la vida es música. Porque el hombre es música. Mamita, no me relañe y que usted también la diría al romante a la ventana. Hemos tenido, digamos, público, gente a la que le hemos venido preguntando, le hemos invitado a evaluaciones. Bueno, estamos hoy en la evaluación de prototipos de la sala música. La idea es identificar todo tipo de problemas, problemas de diseño, ergonomía, problemas de contenidos, problemas de, digamos, de interfaz. Y el entretejido que se va dando en la ciudad para que los niños y los adultos y incluso los ancianos también puedan disfrutar y conocer un poco más de lo que se viene para esta nueva sala en el Parque Explora. Buscar unos referentes y unos elementos que nos permitan desarrollar la materialidad y los contenidos también. Escogimos un concepto que se llama formas musicales. La música tiene un lenguaje propio también en los objetos, en los instrumentos que uno conoce. ¿Cómo volvemos esto tridimensional? ¿Cómo volvemos este dibujo? ¿Cómo hacemos que la gente sienta que se mete en este dibujo abstracto de colores, ritmo, melodía, figura, figuras que flotan, por decir algo, en el aire, ¿cierto? Que la gente entre ahí y se empiece a encontrar en cada una de esas formas una historia, una historia relacionada con la música. Uno pensar qué contamos, ¿qué? Y sabiendo uno de entrada que lo que uno cuente siempre van a quedar faltando cosas. Porque la gente se conecta fácil, porque la música es un tema que es transversal a todo el ser humano. Por alguna razón tenemos el lenguaje, pero la música también está como en nuestro interior. Entonces queremos que el visitante, cuando entra a la sala de la música, se encuentre con su propia musicalidad a través de la expresión, de la creación, de la escucha activa, de otras sonoridades y que también reconozcan la música como ese potencial expresivo y comunicativo que tiene. Es un lugar donde la música se ve. Yo pienso que es una maravilla para Medellín tener esta sala. Aquí todo lo que hacen, lo hacen muy bien. Me parece un lugar apto para entender el proceso matemático, pero mágico a la vez, que es la música. Es conexión, es magia, es alegría. En medio de tantas cosas difíciles, la música parece como una llama siempre encendida. Y esta sala es eso, encender la llama con más fuerza. Escheri, omovani, oyerite, oasayet, escheri.